Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y les cuento que un día nos tocó volver, donde empiezo la vuelta a la Argentina vamos a registrar todo, recordemos, tenemos el PCR negativo tenemos una declaración jurada para entrar a Argentina, que hay que hacerlo también los pasajes, tenemos todo, vamos a ver si lo podemos lograr esta es mi casa, está todo desarmado, acá están mis mochilas, me las calzo y nos vamos bueno, la última vez que cruzamos el canal, ahora cargado hasta las pelotas nada, por suerte es un día muy lindo, amaneciendo en Barra de Alagoa bueno, veremos que es lo que nos espera en el aeropuerto ¿como será viajar ahora con COVID? ¿eh? me lo pregunto y me lo voy a responder en breve, que loco eso bueno, ya me estoy yendo de Florianópolis y acá estoy con Lucas, acá en el aeropuerto ¿qué podés decir de mi partida Lucas? ya está, ya se termina todo, una vida de mierda ahora, sin tener una cerca, sin problemas sin el mar, sin el mar también, sí la verdad que estoy muy triste, no me pasó esto cuando me fui de Argentina, o sea yo de Argentina todos me miraban triste, yo me vivía muy contento y ahora acá me voy triste y todos me esperan contentos, o sea es como raro ¿no? y las vacaciones son así, viste, las vacaciones son así pero fueron unas vacaciones copadas ¿o no? sí, la verdad que es bárbaro eh, eh, tres meses me clave boludo bueno, ahora voy a ir a embarcar y les voy a ir contando como sigue el paso a paso ¿por qué? porque recién tuvimos un problema ¿no? ¿tuvimos un problema recién? un problemita de conexiones acá, parece que hay un vuelo que lo vamos a perder ¿qué vas a hacer? parece que no me voy a tomar un vuelo, parece que a Sao Paulo me tengo que bajar de emergencia a ver si puedo pegar otro vuelo porque mi vuelo no aparece y me querían dejar acá parado y dije no, antes del lockdown me voy mejor, ¿no? y si no, viste como es la cosa hay que ir, hay que ir ahora seguimos con el resto del viaje bueno ya pasamos No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué? ¿Odrón? Estoy perdiendo todo. Obrigado, caras. Mira. No, no, no. No, no, no. Dios santo, Dios. Bueno, ahora, o sea, no lo perdí en el fondo del río y me lo iba a olvidar en el aeropuerto. No, 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 no. Ahora sí, ya estamos todos los integrantes del equipo. El dron, mi mochila, mis documentos y yo. Y ya pasamos, como les decía, a la inspección de edad. El guardado estoy yendo al gate embarque, que es el gate 11. Parece ser que mi vuelo no está. Hay un error, porque lo compré por Kiwi. Vamos a botonear la Kiwi. Que, bueno, iDreams, ni hablar. iDreams me facturó 400 dólares y no me dio el pasaje. O sea, una porquería. Denuncia a iDreams ya. Y bueno, Kiwi que parece que tenía todo bien y ahora resulta que no tengo vuelo. ¿A vos te parece? Pero no importa, me voy hasta San Pablo, a ver si lo puedo resolver allá. Porque si me quedo acá, no resuelvo nada. Allá, por ahí, mejor subir al avión. Así que vamos a ver qué onda. Bueno, ahora sí ya estamos a nada, a metros de embarcar, de subirnos al avión. Que vas a palo, sí, que vas a palo. Hay que ver si llegamos todavía a Buenos Aires, loco, ¿eh? Hay que ver. Yo estas cosas las adoro, porque me pasan a mí solo nada más. Soy el único, a la única persona que le pasa en este tipo de situaciones. ¿Cómo no voy a tener habilitado el vuelo? Es una locura. Pero bueno, ahora vamos a embarcar, voy a borrar el celular. Bueno, esto de los aviones es viajando en cuarentena. Está medio renovado, te voy a decir. Oiga, a ver, ahí estamos yendo. El asiento es el 23D. Ah, casi al fondo, ¿eh? Me tocó. 22, 23D. Oh, no, pasillo. Bueno, y ahora sí, vamos despegando. Este es el primer tramo. Entramos a Sao Pablo. Un rato nos despertamos y les digo cómo me fue. Bueno, me desperté porque la cenarita vino a traerme el agua. Miren cómo está el agua. Así te la venden. En vasito. Está buena la vuelta, ¿eh? Bueno, genial, llegamos a Sao Pablo. Vivos y sanos. Pero bueno, bien, bien.